Música Muy buenos días, hoy en formato nuevo desde el Dublin House En vez de tomando el aperitivo con, tomando el café con Porque nos hemos tenido que adelantar Edición 31 de Tomando el Aperitivo Desde la Plaza Mayor de Guadalajara en el Dublin House Me acompaña una persona, un experto Un experto director general y director comercial De una marca de las más prestigiosas que existen en el mundo De las marcas XXO, Rison, Cleveland y Miyazaki Que ya me han aprendido ¿Qué tal estás Javier de Arbizu? Hola, encantado de estar aquí Bueno, siempre es un placer Ya es un clásico en el Dublin Un clásico en estos programas Y además es un tío muy ameno y muy divertido Con el cual hacemos un buen equipo también en Sport & Gold Que se agradece mucho siempre su presencia Oye, estás aquí porque además lo teníamos pendiente desde antes del verano Para ver si podías, pero siempre estás muy liado Y por fin haciendo un viaje relámpago y pasando por aquí Y para irte alicante Que se te agradece una barbaridad Que nos cuentes un poco de la nueva presentación de XXO Que vienes además con esa chaqueta muy bonita Hay nuevo producto de Rison Hay nuevo producto de Cleveland Y me figuro que le habla a nuevo material de varillas Cuéntanos un poco de ello Porque cualquier aficionado de los que nos escucha Y yo mismo estamos interesantísimos Yo voy a poner esto en silencio Que seguro que si no se lía Bueno, pues estamos en una época En la que se nos concentran dos lanzamientos importantes Hemos lanzado en septiembre La nueva colección de Cleveland Cleveland Golf Interesante Después de dos años de ausencia en el juego largo Por una estrategia de empresa Decidida por Japón Y ante la demanda del mercado Para volver a tener el material de juego largo Cleveland Pues nos hemos visto en cierta manera forzados O obligados con gran alegría por mi parte En traer al mercado otra vez una colección de Cleveland ¿Cuánto tiempo llevaba Cleveland fuera? Llevaba dos años fuera del mercado Solamente Dos años Dos años, ojo, el material de juego largo Seguía concentrado Cleveland en wedges Claro, claro En juego corto que es su especialidad Por la que se le conoce desde hace muchos años No es curioso Porque yo a mi hija El primer set de palos que le compré Fue Cleveland Muy tradicional además Había muy pocos sets de palos para niñas de tres años O niños de tres años Y uno de ellos es ese De Cleveland Que además le ha servido muy bien Y es muy tradicional Ahí sigue Cleveland para juniors Con tres tamaños de palos La colección nueva Es una colección que se llama Launcher HB Y es una colección sencilla Con un acabado muy conseguido Muy pulida Muy técnica Pero muy fácil Está destinado a handicaps medios y altos Es lo que más abunda en el mercado Y es una colección para gente que no se quiere complicar la vida Que quiere un material fácil Que le ayude En definitiva que le ayude a hacer pocas Que es de lo que se trata Que vea la bola salir con facilidad Que le perdone el error Y que le haga disfrutar Todo eso unido a poderla adquirir con un precio razonable Y que tenga un desembolso muy grande Claro, eso es básico Yo últimamente lo que más tengo presente Es que como me ha costado mucho volver otra vez a jugar Una de las cosas Ya no solo hacer pocas Sino no perder bolas Que es que realmente es el verdadero problema Es más costoso a veces Pero yo creo que Cleveland siempre ha tenido un material Que ayudaba mucho a eso Y en los weches siempre ha sido un tradicional Y ahí continúa ¿Hay algo nuevo en ese material? A ver, el driver es un driver Han sacado solamente un driver para hombre y para mujer Un modelo de madera de calle para hombre y para mujer Y un modelo de híbrido para hombre y para mujer El driver no es ajustable Pero ya viene en una posición muy cómoda Viene un poco cerrado Viene con una varilla Miyazaki Hecha en Japón Muy ligera Como todo el producto que montamos en cualquiera de nuestras marcas Y va a venir en tres logs En nueve, diez y medio y doce Pero ya digo, muy muy fácil Es una varilla de sesenta gramos En caballero Magnífico Y luego Estas drivers maderas híbridos Se acompañan de dos colecciones de hierros El llamado CBX O hierro tradicional Cleveland Launcher CBX Es muy tradicional Con un tacto muy bueno Es un palo clásico Un palo oversize Con un poco de cavity Con una varilla Miyazaki En grafito O una Dynamic Gold El DST 98 98 gramos en acero Y tiene un tacto muy bueno La gente que lo ha probado Los profesionales que lo han probado Dicen que tiene un tacto muy dulce Que les recuerda a un palo forjado Siendo fundido este Siendo fundido Y es un palo clásico Para que quiera un aspecto tradicional Y luego Sacamos otro tipo de hierro Que tuvo mucho éxito en su día Que es un tipo de hierro progresivo Hierros tipo híbridos Los hierros largos Son más tipo híbrido Y conforme se va cerrando Y conforme se va abriendo el loft Se va volviendo más clásico Se llaman los Launcher HB Y están especialmente indicados Para handicaps altos Y gente que tiene poca velocidad de swing Seniors o ladies Que tienen una velocidad lenta Y es un palo muy muy fácil Yo creo que es lo principal Y es lo que dices La mayoría de la gente Está ahí Está ahí Oye Y XXO presenta también ahora Efectivamente Clivel ha nacido en septiembre Bueno el lanzamiento Se ha hecho entre septiembre y octubre Y ahora en noviembre Está terminando de llegar a las tiendas La última parte del producto Y ahora en diciembre A partir del 15 de diciembre Lanzaremos la décima versión de XXO XXO cambia de versión cada dos años Por tanto la décima supone 20 años ya en el mercado Que ya es Efectivamente XXO es una marca Líder en el mercado japonés En el mercado asiático Es líder absoluto En Asia XXO También llamado Dunlop Porque está en el mismo grupo Dunlop en Asia Es sinónimo de lujo De marca de gran calidad Y entonces en Asia Se llama Dunlop XXO La colección Manda Dunlop Curioso Exactamente Entonces bueno Lo presentamos en En diciembre Va a salir la colección de hombre Sobre el 15 de diciembre La colección de mujer a principios de enero Y la segunda parte de accesorios En marco Es un lanzamiento progresivo Por temas de producción Es una colección Muy bonita Diría que mejora Pero es muy difícil mejorar Lo que ya funciona muy bien Simplemente se ha cambiado A nivel estético Y se han mejorado algunas cosas Se han cambiado un poco Los pesos De los palos Se ha ampliado un poco El punto dulce El punto de impacto Aún más Aún más Cuando estamos hablando De un producto fácil Y de una tecnología Tan avanzada Es muy difícil conseguir Mejoras sustanciales Es decir Son pequeños detalles Los que hacen mejora Un palo Respecto al anterior Lo que si consiguen Es hacerlo Aún más fácil Con lo cual Se pierden menos calles Y al perder menos calles Y tener menos dispersión Se va un poco más recto Al ir un poco más recto Pues quizás se consigue Un poco de distancia extra Estamos hablando De cosas mínimas Es que es muy buena calidad Muy buena calidad Y es complicado Hacer algo Completamente distinto Y más novedoso todavía Estéticamente En todas las colecciones XXO Que yo he visto Y que he tenido El placer Y el honor De poder presentar Esta es la más bonita Con diferencia Y la opinión En general De los clientes A los que Se las hemos presentado ya Es que efectivamente Era una colección preciosa Muy bonita Destinado a A ese jugador De swing De velocidad media O baja Y Y Y que va perdiendo Velocidad con el tiempo Y que quiere recuperar Lo que me pasa a mí Lo estoy notando Y además Muy 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 acelerado No me había dado cuenta He perdido juego He perdido ritmo Y tal Y entonces he notado Que ahora Al volver otra vez A jugar Con cierta regularidad No tengo la velocidad Que tenía antes Y eso ya creo Que no lo voy a volver A conseguir Ese es el problema Eso A ver La velocidad que perdemos Es muy difícil Volverla a conseguir Porque es ley de vida Es ley de vida Es la evolución Del ser humano Pero si podemos Compensarla Con un palo Que como digo yo Que trabaje el palo Claro Entonces Yo he estado En muchas demostraciones De material Con este producto He estado con profesionales Se quedan todos sorprendidos De la performance De este material De como funciona Y todos dicen lo mismo A los consumidores finales Que están probando el palo Los profesionales Les dicen No hagas nada Tú acompaña el palo Claro En esta marca El que trabajas El palo Tú haz tu swing normal Y el palo La varilla La distribución de peso Hará el resto Y efectivamente Ellos acompañan El jugador Acompaña el palo Y el palo Hace el resto Al principio Lo cogen Y piensan Que es un palo Que tiene bastante whip Pero es un palo Que cuando uno se coloca Sube y baja En la bajada La varilla vuelve muy bien Y siempre llega cuadrado A la bola Siempre llega En una posición perfecta Claro Eso es la tecnología Exactamente Y entonces se consigue Una distancia Realmente sorprendente ¿Se puede preguntar Cuál es esa distancia En un drive Por curiosidad? Eso depende Del jugador Pero la gente A ver Se va más largo Que con un drive La mayoría de la gente Que prueba en XX Va más largo Que con más facilidad Que con su drive habitual Claro Esa es la idea En drive es difícil Medir Medir En hierros Yo he tenido Experiencias en demos Que después de pegarle A la bola A ver La primera reacción Cuando le pones A alguien que no conoce Esta marca Le pones el palo en la mano Pegan una bola Y lo primero que hacen Cogen la cabeza Y miran la cabeza Y luego te miran a ti Entonces tú no dices nada Sigue pegando Vuelven a pegar Y cuando llevan Diez bolas pegadas Todas al mismo sitio Con apenas dispersión Y con mucha distancia Entonces ya te dicen Esto funciona muy bien Esto funciona muy bien Bueno por lo menos Tienen humildad Hablan de la marca Y no hablan de ellos Coño he mejorado Mi swing de una manera No pero es un palo Que te hace El golf Te lo vuelve fácil Te lo vuelve fácil Bueno pues eso Es muy interesante Yo creo que al final Es lo que interesa Estar en calle Llegar Tener Si hay que coger Dos palos más Se cogen dos palos más Pero llegar Y ya está Pero es un palo Es un material Que ayuda mucho Es cierto que tiene Un precio elevado Pero depende De lo que consigamos Por un precio elevado Si una persona Hombre o mujer Está perdiendo distancia Y tiene Eso le causa Una desesperación O una inquietud O una decepción Porque va perdiendo distancia Como nos pasa a todos Y de repente Encontramos un material Que nos ayuda A compensar Esa distancia que perdemos ¿Qué precio tiene eso? No, no ¿Qué precio tiene eso? Además Yo siempre lo recomiendo A los clientes A los jugadores Que optan por esta marca Llevamos muchos años sufriendo Hay que darse un capricho Hay que tener un producto Que nos alegre Y este producto Nos ayuda Nos alegra Y Nos hace disfrutar De un bonito día de golf Efectivamente Sin estar cabreados Porque la bola Se ha ido a un lado A otro O la has perdido Efectivamente Hay muchas más posibilidades Que tengas un bonito día de golf Efectivamente Y luego tampoco Tampoco hay tanta diferencia Con la media habitual Del material Digamos de las marcas punteras Tampoco hay tanta diferencia Bueno, está ahí Tiene una calidad Que tiene que pagarse Todo es hecho en Japón Desde la varilla El grip El ferrule La cabeza Todo es tecnología japonesa 100% Ahí no hay una pieza Los hierros japoneses Se nota muchísimo la diferencia Tienen un prestigio Tienen un prestigio Sí, sí Y sobre todo Los procesos de fabricación Los materiales que utilizan Son de primera Claro Oye, déjame que Hablemos luego de Riso Ni de los jugadores Riso Ni de Miyazaki Pero yo quería comentarles Si necesitan algo de calidad No olviden a Centuro 21 Es la inmobiliaria Que va a crear hogares con ustedes Pueden ir gratuitamente A solicitar cualquier tipo de consulta Y van a encontrar su piso Van a encontrar su chalé Su terrenito Oye, no pierdas la oportunidad Si lo necesitan Echen un vistazo Y observen con interés Los consejos que van a recibir Ahora mismito Y volvemos en nada En tres minutitos Nosotros los vamos a ir viendo también Cuídense Estamos de vuelta ya Ya mismo Chao 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Com www.soygolfista.com Punto Com O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching Yongolf Punto Es Así como Coaching Golf Punto Es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas Del día 365 días Al año Escúchenos También En la web Juego Guión Interior Punto Es Ahora Podrías estar Escuchando El nombre De tu empresa O comercio Si quieres Anunciarte Nuestra emisora Llama Nuestro departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que Encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos Realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel Ebook Español E inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El departamento De sistemas De información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf De vuelta De vuelta Estábamos precisamente Observando Y viendo Y oyendo Los mensajes Entre ellos Comentando una serie De noticias Que ha habido En la última semana En el golf Por supuesto John Rahn Y su victoria En Dubái Pero ahí hubo jugadores Hubo jugadores Rison Que al fin y al cabo Es la marca principal Que tú diriges En España Y entre ellos Hubo alguien excepcional Lo comentabas tú En aquel torneo De Dubái De hace unos días Tuvo una Una actuación Especialmente buena El último día Shane Lowry El irlandés Este es un jugador Rison El último día Tuvo una Una magnífica vuelta De nueve bajo par Genial Para colocarse Segundo A un solo golpe De John Rahn Y bueno Y cerrar un año Espectacular Muy bueno también Para él Este es un jugador Que aparte de carismático Y un buen tipo Yo tengo el honor De conocerle personalmente Hemos coincidido En un clínico En un campo en Portugal Este es un jugador Que tiene un físico Muy robusto Es un tío grande Es un tío fuerte Es un tío que le gusta comer Recuerdo hace unos años Decidió hacer una Una dieta Para ponerse más en forma Buscar una figura Un poco más atlética Perdió el swing Perdió fuerza Perdió resultados Perdió todo Y se dio cuenta Que eso no funcionaba Volvió a Tradicional A comer bien A disfrutar A no preocuparse tanto De Ojo Está hecho un toro Está hecho un toro Pero no Se olvidó De tanta dieta De tanta cosa Y ahí ha vuelto Y ahí ha vuelto a estar Con las actuaciones Excelentes Y ha tenido Una muy buena temporada Excel lobby Es un jugador Es un jugador Muy a tener en cuenta ¿Son jugadores Siempre los jugadores Rickson Que vienen desde pequeñitos Van ascendiendo Con vosotros Suelen ser jóvenes Los fichan Normalmente jóvenes Cuando Cuando Despuntan un poco Son jugadores Que los ahogadores El director De Rickson Del Tour Ian Steele Busca jugadores jóvenes Con proyección Y se intenta Fichar estos jugadores jóvenes Y esperar a que A que se A que se hagan Y a que A que cuajen Ya estando en Rickson Hay un número 3 Del mundo A día de hoy Que era el número 2 Pero que ha bajado Que es Misuyama ¿No? Que está ahí Matsuyama Este es el Book Insignia Es el jugador nuestro De referencia Claro Ha tenido un año Bueno Lleva La verdad Lleva una Unos meses espectacular Ha tenido una Una temporada Muy muy buena Muy buena Y es un jugador Que siempre Cualquier día puede Puede ganar un grande Ha estado cerca alguna vez Pero es un jugador Que cuando Se ha jugado un torneo Siempre hay que tenerlo en cuenta Porque es uno de los De los Segundo Tercero En top 5 Casi siempre Top 5 Top 10 O top 10 Sí, siempre Siempre está Y luego me gustaría destacar Una Gran alegría Nos hemos llevado En la familia Rickson Por la obtención Por parte De un jugador Muy querido Gonzalo Fernández Castaño De los derechos De la europea Enturpa Este año Se ha clasificado En la escuela Se ha clasificado Junto con Pepa Anglés Otro jugador Español Pero Gonzalo Al ser de la casa Nos ha dado Una muy buena alegría Entra de pleno derecho Y va a alternar Este año Este año próximo Va a alternar Torneos del Tour Europeo Con El Webcom Tour De Estados Unidos Va a estar Volando Por encima De Atlántico A menudo Y va a estar jugando Aquí y allí ¿Va a vivir aquí O va a vivir allí? ¿Lo sabes? Oficialmente Tiene su casa Y su familia allí Oficialmente No sé exactamente Los planes concretos Que tiene Para este año No sé exactamente Yo creo que va a quedarse allí Y estará Jugando Y no que viene Pues es una alegría Porque es un jugador Excepcional Una gran persona Y le hacía falta Ahora Yo creo que esto será Una motivación extra Para él Está en Un momento excepcional Para Para Si le salen un poco Las cosas Para coger mucha confianza Y Y volver otra vez Y volver Y estoy convencido Que nos va a dar Muchas alegrías Al golf español Es un jugador Como hablábamos Que llega a Rison Muy muy joven ¿No? A ver Pero ya estaba Ya estaba Ya estaba hecho Llegó hace No recuerdo El año exacto De entrada Hace Seis o siete años No, o sea Ya estaba mal Seis o siete años Estaba hecho ya Sí Pero recuerdo Ya su presentación En el En el banco de Santander Hicimos la presentación O quizá la prensa Tuvimos la ocasión De jugar unos hoyos Con él Y con los medios Y bueno ¿Nos dejó ganar o no? Porjano siempre gana Siempre quiere ganar Y bueno Y nos atendió de maravilla Como siempre Y bueno Es un fenómeno En todos los sentidos Sí, sí Es una persona Que le dices Oye una foto Un tal No sé qué Siempre 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 Hablábamos Tú tienes ahí Unas pulseritas De Cleveland Y de Rixon Rixon es la que marca Es el dueño ¿No? Es el propietario Desde el año 2007 Desde finales de 2007 Cuando Por sorpresa para todos Rixon Compró Cleveland A A Quicksilver En una empresa De textil Y de surf Una multinacional Era la propietaria De Cleveland En aquella época Y en el año 2007 A finales Con tanto pronóstico Rixon Presentó una oferta Y se llevó Cleveland Se convierte En una de las grandes Marcas del mercado Que ya era Evidentemente Pero además Incluye dentro de su paquete Grandes marcas adicionales Efectivamente Se coloca en una posición De mercado Privilegiada En todo el mundo Y no está haciendo Presentación de producto Porque tú me decías Que es cada dos años No se hace el cambio todavía Pero ¿Qué hay ahora mismo? Hay un material buenísimo ¿No? Rixon Bueno El grupo Rixon A día de hoy Es el cuarto Grupo A nivel mundial Muy cerca del tercero Muy muy cerca Entonces ya está casi Tocando al tercero Pero es el cuarto grupo A nivel mundial Rixon Como marca Está este año Con Con Hace cambio Cada dos años Este año 2018 Va a ser El segundo año De ciclo De la colección Z65 Que es el material Que ahora mismo Estáis vendiendo Y que es el que Suele llevar la mayoría De jugadores nuestros Del tour Material Z65 Le queda hasta Septiembre 2018 En el que saldrá El material Z85 Son ciclos de vida De dos años Sí, lo que hablabas También con X y XO Nos da la diferencia De otras marcas Entendemos que Un ciclo de vida Razonable Para nuestros productos Para que pueda Cuajar Para que pueda Estar bien Posicionar el mercado Para que pueda Ganarse la confianza Del consumidor Y por supuesto De las tiendas Tiene que ser Un ciclo de dos años Entonces A mí eso me lo decían Además los profesionales Yo recuerdo De trabajar con profesionales Que se encontraban Apesadumbrados De tener que estar Cambiando tanto de palos Porque no llegaban A adaptarse Con la suficiente rapidez Y no lo cogían No les sacaban todo Y aunque querían Retenerlo Determinadas casas Les obligaban A hacer ese cambio Por temas publicitarios Y si eso pasa Con los profesionales Eso pasa Con los publicitarios A nivel mercado El consumidor final Si se compra Un driver Y a los seis meses Tiene que cambiar No tiene que cambiar Pero ya es un driver Que se le queda obsoleto Pues eso Que era un poco de Un poco de Bueno No No es lo más apropiado No es lo apropiado Y luego también Crea un problema A nivel de Del comercio A nivel de Los detallistas De las tiendas No pueden tener Tanto material La gestión de stocks Es más complicada Claro Pero bueno Cada marca Sigue su política Nosotros estamos contentos Con la nuestra Y nos está funcionando bien Bueno Estáis en toda España Estáis en todo el mundo Hay pequeños cambios De marca Como me estabas contando Dumlo XXO En Asia En Estados Unidos ¿Bajo qué marca Está XXO? Ahí es Rickson Cleveland y XXO Y XXO Oye ¿Cuál es el mercado Que más tira a día de hoy? Porque hablábamos también De eso antes ¿A nivel nuestro O a nivel global? Nivel global Y lo que tú quieras Quiero decir A ver Hay un mercado gigante Tradicionalmente Es el mercado americano Es el mercado gigante A pesar de lo grande que es También está En una cierta recesión Han perdido licencias En los últimos años También Teniendo muchísimas licencias Muchos millones de jugadores Pero también Han perdido licencias Y es un problema Yo diría que a nivel global Otro mercado importante Es el mercado asiático Por supuesto Muy importante Japón Corea El mercado de Australia El mercado De Sudáfrica Hay mercados grandes El mercado europeo Por supuesto Con Reino Unido A la cabeza De todas formas Pasa un poco Lo mismo Que estamos notando Nosotros Dentro de nuestra Pequeña Parte Nuestra pequeña porción Que es el mercado español Estamos Con menos licencias Que antes El golf No Tuvo sus años dorados En los que Todo el mundo salía A jugar a golf Todo el mundo se apuntaba Llegó la crisis Se ha hecho Una Digamos Ha habido un descenso De licencias Ha servido un poco Para 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 No me gusta la palabra Limpiar No me gusta Pero quiero decir Realmente el que quiere Camizar un poco El mercado Y dejarlo ya Más asentado El jugador El jugador Ahí se continúa Y el que se apuntó Por la moda Por lo Casi por snob Y porque Se quedaba bien En ese momento Ese no ha continuado Entonces Ahora estamos Con Estamos en Cerca de las 270.000 licencias En España No llega Este año Y no se consigue Dar con la tecla Para que vuelvan a crecer Es verdad ¿Cuál es la tecla? Había un artículo En el mundo Que lo hemos comentado ¿Cuál es la tecla Para dar? Porque nadie lo sabe Se ha perdido 65.000 licencias De 2010 A nivel mercado Lo que es a nivel Mercado material Si hay una Recuperación Una cierta recuperación No para echar Campanas al vuelo Pero si se nota Una cierta recuperación Sin embargo No crecen las licencias Eso que quiere decir Que El ticket De una compra de golf Es superior Al de antes Si el mercado se recupera Porque hay más ventas Claro Pero si el número De jugadores Se mantiene Se mantiene bajo No crece Quiere decir Que se gastan más Hay varias hipótesis Se están haciendo estudios Faltan campos públicos Es una opción Es relativamente caro Jugar a golf También es otra opción Hay Los campos de socios Siguen siendo caros Para jugar Un fin de semana Hay otros países Que tienen unos green fees Más baratos Que dan más facilidades Aquí tenemos Pocos campos públicos Falta de tiempo También En épocas de crisis Como las que hemos vivido Ahora ya se está recuperando Gracias a Dios La falta de tiempo Es un factor importante La gente Pues Oye Hay otros deportes Que están teniendo Un auge importante Yo que sé Pues Un padel Por ejemplo Claro Un padel Es más barato Y se hace más De una forma más rápida Se emplea menos tiempo Y Y a los tres días De jugar a padel Aunque siga siendo malo Te empiezas a divertir Cuesta más Empezar a divertir Entonces Hay muchos factores La crisis Se ayudó mucho La licencia A los 70 o 75 euros Que había para pagar En una familia de 5 Significaba Mucha inversión Muchísima inversión Y eso se nota Se nota siempre Pero bueno En fin Esperemos que se pueda Revertir esta situación Por lo menos Se nota un poco más De optimismo En el mercado Y a ver si eso Produce un efecto contagio Seguro que sí Seguro que sí Oye Dame un momentito Que pasemos A una pequeña paradilla Sí Y yo precisamente Voy a jugar mañana Al golf En Cabanillas Golf Un campo estupendo 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Llevo jugando muy mal Los últimos días Pero creo que ya por fin Voy a encontrar otra vez El tono Y poder hacer una Un gran Un gran juego Mañana Merece la pena El campo Se lo recomiendo Cerquita de Madrid Un campo excepcional Con una buena Academia de golf Y una excelente restauración Volvemos Por profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces ¿Conoces la edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coaching-golf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso A los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta, ya han oído que ahí está la revista Soygolfista, que además hay revista en los próximos días Yo también me he metido en el comentar qué le pasa al golf en general Porque curiosamente ha habido un artículo del Mundo que ha coincidido conmigo y no nos habíamos puesto de acuerdo Porque yo no te conozco al señor que lo escribe y el que lo ha escrito muy bien Y bueno, estábamos hablando precisamente de eso, pero Javier me comentaba mientras que escuchábamos los consejos Cómo lo bien que está funcionando el golf del turismo en España, ¿verdad? Tú tenías unas cifras y unas situaciones, cuéntanos A ver, hay que diferenciar en España hay dos zonas muy claras Una la del golf local o nacional y otra la del golf turismo Por ejemplo, Islas Canarias, Mallorca, Costa del Sol, Alicante, Murcia Durante la crisis en estas zonas también se han visto afectadas, pero menos, pero menos La verdad es que han continuado funcionando bastante bien La crisis seria llegó en las zonas de público local Claro Sí, es cierto que se nota una cierta recuperación En Madrid, en zona centro, está empezando a haber una cierta alegría entre comillas Y siempre siendo muy prudentes Las zonas turísticas, Canarias sigue yendo muy muy bien, no ha dejado de ir bien nunca Es muy difícil encontrar ahora un green fee en temporada alta Yo precisamente he estado buscando green fees para clientes míos que van a pasar ahí el puente Y me ha sido muy difícil porque están los campos llenos Y ojo, jugar a golf en Canarias no es barato No es barato, no es barato, no tiene unos precios muy altos Por diferentes motivos, primero por el número de campos que hay que no dan abasto y están siempre llenos Y el agua El agua, construir un campo de golf en Canarias es muy costoso Porque están ahí trabajando con tierra volcánica Claro, claro Bueno, pues como decía, los campos allí están a tope Una zona que también ha crecido estos dos últimos años ha sido Alicante y Murcia Hubo una época hace años que había un exceso de oferta y no se cubría Y ahora ha crecido la demanda y entonces los campos están otra vez bastante bien Y es una zona que se está convirtiendo en un destino importante Bueno, Alicante y Murcia tienen muy buenos campos Muy buenos campos y ahora es un destino, están bien comunicados por el aeropuerto de Alicante Aeropuerto Internacional Y notamos que está yendo hacia arriba Mayor que otro destino habitual Con una temporada alta muy marcada, que son los meses de invierno Y está funcionando Y Costa del Sol también estamos notando una recuperación No así Castellón y Valencia, yo creo, ¿no? El problema que tenemos en Castellón y Valencia es que hay pocos campos Para la población que tiene hay pocos campos Una ciudad como es Valencia, que estará entre las tres o cuatro primeras de España Pues tiene pocos campos Y ahí se concentra básicamente el turismo Perdón, golfistas nacionales No va tanto, no es un destino turístico No es un destino turístico a nivel de golf Lógicamente hay campos en los que sí reciben Por ejemplo, Libanova es un campo que recibe turístico Pero sobre todo tiene público residente Es decir, extranjeros ingleses, escandinavos que viven ahí medio año Y el otro medio se van a su país Pues los meses de invierno están ahí y son abonados los socios del campo Pero los campos de Valencia-Ciudad Esos son de... Son locales Son locales Y en Valencia, en mi opinión, faltan campos No están proporcionados los campos que hay, por ejemplo, en grandes ciudades Como Madrid o Barcelona o Bilbao Con Valencia Sí, no, no, se nota, se nota, se nota que hay menos campos Efectivamente, y siendo una gran ciudad La tercera seguramente de España, sin duda Oye, ¿hacia dónde va el golf? ¿Cómo lo ves en los próximos años? La pregunta de un coach es ¿Cómo te ves tú en cinco años dentro del mundo del golf? Yo quiero ser optimista Quiero ser optimista Es más, yo creo que Pese a las voces que dicen que el golf es un deporte en decadencia A ver, en decadencia No me cae, pero quiero decir Es un deporte que no acaba de tirar Hay una realidad Al golf lo juega mucha gente mayor Y todos somos cada vez más mayores Somos mayores nosotros Sí, sí, y cada vez la vida media es más larga Y el golf se puede jugar durante más tiempo Efectivamente En golf el gran problema es Que tenemos que conseguir Enganchar a gente joven Sí Para que sea un poco nuestro relevo Pero el golf está asegurado en los próximos años Entre otras cosas porque los Los jugadores de 40, 50 Que hay muchísimos O 60 Los de 50 o 50 años Pues tendrán 50, 60, incluso 60 Y continuar Eso está asegurado Estos continuarán jugando Tenemos que conseguir Enganchar gente por abajo O sea, las nuevas generaciones Eso es lo que tenemos que conseguir Es lo complicado Porque cuando llegan Los niños O sea, yo voy con mi hija Me encanta, le encanta Mi mujer Tal Es un deporte familiar Sí Que podemos jugar los tres Algo absolutamente anormal En cualquier otro tipo de deporte Pero claro En cuanto llega la pubertad Las necesidades Tanto de estudio Como de amigos y tal Les llevan hacia otro lado Y abandonan el deporte Lo he visto con muchos niños Niños con los cuales he trabajado Dejan el tema Pero 10 años después Empiezan a picarles el gusanillo Un poco más Y vuelven Treinta y tantos Cuarenta años Vuelven Pero ese segmento ahí Entre los 15 Y los 35 Esos 20 años Desaparece del bodo Hay una estadística Muy importante Tuve la ocasión De verla el otro día Una hecha por la federación En el que dividen Las franjas de edad De los jóvenes De las licencias Y La franja de edad Pues de 40 De 50 De 60 Crece año a año Ha crecido en 2017 Respecto a 2016 Sin embargo La franja de edad De 15 20 años De 10 A 20 años Esa no crece Tampoco decae Alarmantemente Más bien se mantiene Pero esa se mantiene Estable Eso que quiere decir Que los golpistas Nos hacemos Viejos Mayores Mayores Déjalo ahí No digan los viejos Mayores Mayores Poco a poco Es ley de vida Y gracias a Dios Que sea así O sea bienvenido Pero nosotros lo tenemos asegurado En los próximos años Sí Lo tenemos asegurado Y es un deporte Yo he visto gente jugar Con 80 y tantos años Juegar bien Efectivamente Lo tenemos asegurado Y además Con unos palos XXO Que nos facilitan el tema Más todavía ¿No? ¿No te parece? Y a poco que los Los jugadores españoles Magníficos que tenemos ahora Sean de la marca que sean Sigan cosechando triunfos Como han cosechado este 2017 Mientras se oiga hablar de golfe Ahí va a seguir Siendo un reclamo para todo RAN está quinto del mundo ¿No? No RAN está cuarto Cuarto del mundo Ha subido Sergio García está Undécimo Y vigésimo Rafa Cabrera Y hay un chorreo más De buenos jugadores Hay buenos jugadores Ahora sí Bueno Eso es muy difícil Somos el La hermana española Los jugadores españoles Se ocupan el tercer lugar Después de Estados Unidos Y Gran Bretaña En la orden de mérito de golfe Sí Y eso que no tenemos campo Que hay crisis Que tal Imagínate Si en los medios generalistas Apareciera constantemente el golfe Pero a lo mejor Entonces esta televisión Esta radio No tendría cabida Vete tú a saber Así que Oye Los que vivimos de esto Bienvenido es Y hacemos lo que podemos Para dejarlo adelante Así es ¿Te has encontrado a gusto? De maravilla Contigo como siempre No yo también Es que además Tenemos mucha afinidad personal Y eso ayuda mucho A que las personas Que nos ven Disfruten también con ello ¿Te animas a venir pronto? Pronto Pronto estaré Tenemos un nuevo programa Que además estoy mencionando Porque ha cambiado de ubicación Al estudiante El restaurante José Luis Que es un clásico ¿Te apetece venir un día Y hablar un poco de Raider Hablar un poco de Gol Hablar un poco de todo? Cuenta conmigo Pues muchísimas gracias Por haber hecho el esfuerzo Que tengas buen viaje Alicante Y que puedas ver a tu cliente Hoy mismo Muchas gracias Y hasta la siguiente Hasta pronto Señoras, señores Gracias por estar ahí Y nos vemos muy muy pronto En el próximo programa Chao Chao, chao Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La unificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas Españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En triple W punto Coaching-golf Punto es Además Más escucharás Coaching-golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas En el fairway? ¿Disfruta El hoyo Uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los Golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Con Punto Co www.soygolfista.com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea De negocio Aumentar Sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes En España Y Colombia Nuestro equipo Experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla 9188261816 O por email Antilla Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España